Saludos amigos, seguidores, familia de este canal. Miren, en esta ocasión les voy a compartir este... Vamos a limpiar el... El sensor del aire, el que indica cuánta gasolina debe de entrar. Este sensor es muy importante. Anteriormente estos sensores los comprábamos a cada rato porque nos marcaba el código y lo comprábamos, ¿verdad? Pero ahora las cosas han cambiado y este... Ahora un 95% no tenemos que comprar los nuevos, lo podemos limpiar. Vamos a limpiar usando un spray de estos, ¿verdad? Este limpia el sensor del flujo del aire, ¿ok? Con este podemos también este... Pues este es para muchas cosas también. Los conectores de los sensores también podemos limpiarlos, ¿ok? Pero... Pues para hacer esto vamos a limpiarlo. Vamos a removerlo y lo vamos a limpiar. Pero sí quiero también compartirles de que... El código más que nada prende no porque el sensor está dañado. Prende porque el sensor está sucio. Hay mucha suciedad aquí adentro donde está la caja del filtro del aire. Por eso el filtro del aire es recomendable que lo estemos limpiando de perdida cada seis a ocho meses una limpiadita. Depende del lugar donde usted viva. Porque hay lugar donde hay mucho polvo, ¿verdad? Entonces, este... Entonces, en este día le toca el saludo a nuestro amigo Gabriel Aceves. Nuestro amigo Gabriel Aceves hasta Aurora, Colorado, ¿ok? Dios me lo bendiga mucho y es un placer. Y muchas gracias por ser parte de este canal. Entonces, lo primero que voy a hacer, que me gusta hacer, como vamos a limpiar el sensor y voy a limpiar también el conector del sensor, voy a desconectar el cable negativo de la batería. ¿Ok? Vamos a desconectarlo para que no haya corriente. Lo desconectamos y lo hacemos a un lado. Y nos aseguramos, nos aseguramos de que no haya corriente. ¿Ok? Entonces, una vez que ya nos aseguramos de que no haya corriente, entonces vamos a proceder a lo siguiente. Por ejemplo, aquí. ¿Ok? Estamos hablando ahorita del sensor del aire. ¿Ok? Que voy a enseñarles cómo limpiarlo. Pero si ustedes quieren hacer un buen trabajo, entonces remuevan la casa del filtro del aire y denle una buena limpiada. ¿Ok? Y va a quedar una cosa muy limpia. ¿Ok? Entonces ya removimos esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no tenemos corriente. Ahora vamos a remover el conector del sensor. La mayoría de sensores hoy en día traen como una uñita aquí. Hay que jalarla hacia afuera, miren. Aquí la puchamos. ¿Ok? La vamos a jalar hacia afuera. Y vamos a presionar. A mí lo que me gusta hacer es presionarle y puchar hacia adentro primero. Hacia adentro. ¿Ok? Y luego jalarle. Ahí está. Ahí está el conector. ¿Ok? Entonces, ahora voy a limpiar el conector con este. No le pasa nada. Vamos a esprayarle el conector. ¿Ok? Así. Y vamos a dejarlo. Vamos a dejar el conector que se seque. Una vez que se seque, le vamos a soplar. Ahí donde está el conector para que se le salgan todas las basuritas. Vamos a soplarle. Y vamos a limpiarle con una toalla. Asegurarnos de que no queda mojado ni por dentro ni por fuera. ¿Ok? Entonces, mientras hacemos esto. Ahora vamos a quitar nuestro sensor. Hay unos que tienen dos tornillos. Hay otros que nomás tienen un tornillo. Estos tornillitos hay que ver muy bien donde los vamos a poner porque están muy chiquitos. Y no se nos vayan a perder. Muy bien. Les quiero ofrecer una disculpa porque por ahí me han criticado que hablo mucho en los videos. Pero no es que me guste hablar. Simple y sencillamente que les quiero explicar las cosas como son. Lo puedo hacer el video mudamente sin decir nada. Pero si hay una falla, se las tengo que decir. Muchos no hablan. Pero cuando llega una falla, ellos la arreglan. Y ustedes hacen su video. Y cuando llega esa falla, no saben cómo arreglarla porque no les dijeron en el video cómo están las cosas. Una vez que hicimos eso, ahora vamos a remover nuestro sensor con mucho cuidado. Vamos a agarrar nuestro sensor con cuidado. Lo vamos a mover despacio. Despacio. Aquí está nuestro sensor. Aquí está. Ahí donde está el sensor, en esta parte de aquí, le vamos a esprayar. Vamos a dejar que se seque. Y le vamos a hacer otra vez lo mismo. Ahora, vamos a hacer lo mismo aquí, donde está el conector. Lo mismo. Vamos a poner nuestro sensor a un lado y vamos a dejarlo que solito, solito se seque. Se seque bien. No lo vamos a poner mojado. Queremos que se seque para ponerlo. Mientras de que se está secando el sensor, podemos, por ejemplo, levantar la casa del filtro del aire. Podemos darle una sopleteada. Ahora, si vemos que el filtro del aire está sucio, lo limpiamos. O si vemos que el filtro del aire ya tiene mucho tiempo, lo cambiamos. ¿Ok? Así que... Muy bien. Esto ya está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a ponerlo. ¿Ok? Con cuidado. Estos tornillitos deben de entrar bien derechitos. ¿Ok? Bien derechos. Bien derechos. Muy bien. Bien derecho. Entonces, al conector, ya le dimos una limpiada, ya le soplamos, ya nos aseguramos de que no tenga nada de líquido aquí. Y ahora, conectamos nuestro sensor y el trabajo ya está hecho. Para terminar el video, acuérdense. ¿Ok? Limpien bien el sensor, pero denle también una limpiada al filtro del aire que está aquí adentro. Bueno, una buena limpiada, sáquenle toda la suciedad que tenga. Y lo último que vamos a hacer es poner nuestro cable de la batería. ¿Ok? Ponemos el cable de la batería. Y nuestro trabajo está listo. ¿Ok? Muy bien. Apretamos el tornillo de la batería. Y algo muy importante. No se les olvide usar la esquena para borrarle el código. ¿Ok? Nada más se abre la llave una vez. Una vez, sin prender el carro. Nomás abran el switch. Le borran el código. Quitan la esquena. Prenden el carro. Y trabajo resuelto. Cuídense. Pásenla bien. Espero que esta información les sirva. Esto es para la mayoría de carros. Así es como se limpia el sensor del aire. Pásenla bien. Y muchas gracias por ser parte de este canal.